La denuncia fue hecha por choferes que se desplazan diariamente por la calle Prolongación Gastón de Litme, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros queremos que en esta calle se nos reparen porque hace tiempo que están en esas condiciones y los vehículos se nos están deteriorando. ¿Tiene mucho tiempo la calle, sí? Sí, pero mucho tiempo. Hacen un llamado a las autoridades para que presten atención a sus reclamos. Esta calle nunca la han arreglado, los políticos parecen que se han olvidado de esto, no sé, que es lo que ellos piensan. Te veo ahora en la política, piensan en meterle mano, mira cómo uno le paga a los que están viviendo por aquí, dándoles 50 pesos para que le echen, le partan bloc para uno pasar por aquí porque esto está difícil. Los vehículos se están dañando. Se están dañando y tú sabes que es lo que es todo caro y todo malo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.